Hola a todos a la comunidad amante a los libros, en el día de hoy presentamos África en Santo Domingo sugerencia lingüística del profesor William W. Mayencey quien es profesor universitario estadounidense y con varios estudios con relación a el español y el inglés y cuáles son los síntomas en los idiomas cuáles son las jergas más utilizadas en cada uno de los idiomas La Universidad de California durante muchos años tuvo estudios con relación a la lingüística con el tema africano y del español adaptado en Latinoamérica A manera de introducción, como parte de una larga trayectoria de estudios afroamericanos se publica el presente estudio con el propósito de investigar algunas facetas de este intrigante fenómeno tal como se revela en la República Dominicana Se espera que el presente análisis etnolingüístico ofrezca al público alguna información útil que contribuya a una mejor comprensión de la herencia africana como factor integral en la vida diaria quisqueyana Hasta el momento actual, algunos estudios fidedignos se han realizado sobre diferentes aspectos del problema de la integración de la lengua y la cultura del pueblo africano dentro de la sociedad dominicana Pedro Enrique Sureña, Carlos Lazzarra, Cliblanco, Hugo Tolentino, Pedro Andrés Pérez Cabral entre otros En términos esquemáticos, el presente trabajo se concibe en un mayor énfasis directamente en la República Dominicana con excursiones agenciales a Haití primero por su propia importancia histórica y segundo el resto del Caribe como parte del macrocosmo general en la cual figura con bastante prominencia el Santo Domingo del casi cinco siglos pues inmediatamente pasamos a la parte lingüística que más nos llamó la atención y que les recomiendo a ustedes de este maravilloso libro y es por relación al capítulo 2, la sociolingüística Hablando de la sociolingüística algunos de los mejores estudios sobre ciertos fenómenos sociolingüísticos el de la Bob en 1966 y Dillard en 1972 nos han mostrado que ciertas variantes lingüísticas ocurren con más o menos frecuencia en grupos determinados por el sexo la edad o el nivel socioeconómico la Bob en 1966 por ejemplo ha demostrado científicamente como ciertos sonidos y ciertos vocablos varían de personas según ciertas presiones sociales manifestadas en diferentes categorías como sexo, grupo étnico, profesión, educación, ingreso a su vez J.L. Dillard en 1972 entre otras cosas ha probado que en los Estados Unidos entre la gente negra el llamado acento negro aparece con más vigor entre la juventud y que él habla de ellos es más arcaico que el de los adultos que estos eliminan de su repertorio lingüístico muchos de los grados característicos del inglés negro mientras que los niños perpetúan ciertas modalidades inglés negro mientras que los niños conservan como faceta integral en su grupo de jóvenes este fenómeno de age grading graduaciones según edades en el ámbito lingüístico parece ser casi universal según Dillard por ejemplo en el inglés estándar según el mismo autor lo que más se sucumbe de las presiones de age grading es el vocabulario Dillard de 1972 236 sin embargo como veremos encontré que no influye en el uso activo ni el reconocimiento pasivo del vocabulario de supuesto origen africano ni el fenómeno de age grading ni de ninguna de las otras categorías que se emplearon como posibles varas medidoras sociolingüísticas todas las 252 palabras incluidas en este estudio fueron sometidas a las pruebas de estratificación según los varios niveles socioeconómicos clases altas medias y bajas grupo de edad desde 5 a 21 de 22 a 45 y de 46 en adelante sexo grupo étnico blancos mulatos negros y geografía en la gran mayoría de los casos no encontré ninguna variación en el uso activo pasivo de estos vocablos que requeriría su clasificación en diferentes categorías al contrario casi todos son usados o reconocidos por todos los grupos mencionados aquí a través de toda la nación la única excepción consta de una que otra palabra que solo algunos viejos mayores de 80 años pudieron reconocer y definir ellos o ellas me informaron que tal o cual vocablo ya no se usa que ellos lo recuerdan de décadas pasadas estos fueron los siguientes aurar batuque felucha y malango puede ser que estos sean huellas léxicas de los tiempos de la clavitud que por el desuso pronto se eliminarán totalmente del inventario léxico de la república dominicana curioso es notar también que en muchos casos las entidades lingüísticas de los otros niveles estudiados aquí y la fonética la morfología la sintaxis un solo fenómeno la semántica y la entonación tampoco varían según las varias categorías clasificatorias que muchas veces sirven de biombos sociolingüísticos una porción relativamente grande de esas entidades se encuentra esparcida bastante equitativamente entre todas las regiones geográficas aunque si se puede definir áreas dialectales en todas las edades de los sexos todos los grupos étnicos y los niveles socioeconómicos en todo esto tal vez el nivel de educación en primer lugar y la posición socioeconómica en segundo lugar las dos categorías más responsables de las variaciones en huellas lingüísticas a semejanza de uno de los fenómenos fonológicos descubiertos por la voz en 1976 272 273 en que ciertos sonidos del inglés en la ciudad de Nueva York también parece sujetarse a las experiencias educativas y al tipo de empleo de un individuo todos estos fenómenos sociolingüísticos se analizan en otro capítulo del presente estudio interesantísimo África en Santo Domingo de William W. Béjenny si no te has suscrito a nuestro canal te recomendamos que te suscribas a nuestro canal compartas nuestro video le des like y que nos diga cuáles son los libros que más te interesan hasta una próxima no no Gracias.